Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos? Bienvenidos a Soluciones Android. Nos da mucho gusto saludarlos y que una vez más nos estén visitando. Pero si es la primera vez, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos ayudas a que día con día sigamos creando más contenido para ti. Hoy tenemos el Redmi 9 de Xiaomi y te vamos a enseñar rápidamente a actualizar una aplicación. Tal vez ya no la puedes abrir, tal vez algunas opciones ya no están funcionando correctamente y es necesario hacer una actualización. ¿Cómo puedes saber qué aplicaciones tienen que ser actualizadas? Bueno, vamos a abrir la Play Store y en la Play Store vamos a estas tres líneas en la parte superior izquierda y seleccionamos la primera opción que es Mis Apps y Juegos. Aquí te va a aparecer una lista de las aplicaciones que hay en el dispositivo que tienen que ser actualizadas. Si te das cuenta, pues aquí es una lista bastante larga. Nosotros te recomendamos que actualices aquellas aplicaciones que sean importantes, como pudieran ser aplicaciones del sistema, actualizaciones del sistema o también aplicaciones que comúnmente estás utilizando. Si son aplicaciones que no utilizas, pues no te recomendamos que las actualices porque eso te va a restar espacio en el dispositivo. Nosotros, por ejemplo, vamos a seleccionar la de Google Chrome. Le damos un clic allí. Nos abre esta nueva ventana y nos da algunos datos sobre la aplicación, como lo que pesa, como las reseñas, entre algunas otras cuestiones. Seleccionamos el botón de actualizar y va a empezar la descarga. La descarga va a depender mucho el tiempo de espera de la velocidad de tu internet. Tienes que ser paciente, no te desesperes. Pueden ser unos segundos o pueden ser unos minutos. Nosotros vamos a esperar a que descargue y continuamos explicándote qué vas a hacer a continuación. Listo, ya casi terminó de descargar. En cuanto termine de hacer la descarga, va a empezar la instalación de la aplicación. De hecho, aquí te va a aparecer. Aquí está el 99%. Está ya casi a nada de terminar la descarga. Vamos a darle unos segundos y empieza a instalarlo. Hace rapidísimo. La verdad, este equipo es muy rápido y ya podemos abrir la aplicación con la actualización y seguir utilizándola como si nada. Esperamos que este video te sirva mucho para actualizar las demás aplicaciones que tú estás utilizando. Por favor, ayúdanos y compártelo en tus redes. Alguien le va a funcionar y te lo va a agradecer. Por supuesto, también te invitamos a que nos regales un like, suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. En la descripción del video, hoy te vamos a regalar más tips y trucos para el Redmi 9 de Xiaomi. Cuídate mucho. Te esperamos en el siguiente video.